¿Qué tal amigos de TiroDeportivo.com.mx? Les saluda Andrés Martínez y en esta ocasión estoy muy muy contento porque me llegaron unos rifles de la marca Weiruch aquí tenemos el modelo HW95 que su similar en la marca Beeman será el R9 el rifle que tengo aquí es en calibre 5.5 he tirado con el 4.5 se comporta excelente y ahora quiero probar el 5.5 el rifle es una verdadera joya debe oscilar su precio entre los 12 mil a 13 mil pesos según donde lo compre uno y les digo una cosa vale cada centavo que uno paga por él porque uno es sumamente hermoso está muy bien hecho el rifle un maquinado perfecto un cañón excepcional y una precisión que da miedo realmente un PCP y este rifle se echan una carrera parejera entonces estoy sorprendido con este rifle que tenemos acá porque es ligerito aquí tenemos la marca recién salido de la caja es muy ligerito el rifle es corto su cañón mide aproximadamente 40 centímetros tiene exactamente 40 centímetros ahí están los 40 centímetros de cañón tiene un estriado de 7 7 estrias en el cañón estriado completo el punto de mira es tipo túnel se puede intercambiar la retícula el alza es graduable a la altura y a la deriva todo metálico un detalle que a mí me gusta poco porque ya mi vista luego se cansa es que le faltan fibras ópticas pero es una mida excelente hace su trabajo muy bien su cámara es de 26 milímetros el seguro está en la parte de arriba es automático en momento de amartillar se activa y una de las grandes virtudes de este rifle es el disparador que trae que se puede ajustar al toque que es un poco peligroso dejar los disparadores tan al toque pero es muy suave muy predecible el disparo una culata de madera de haya sencilla muy sencilla pero hermosa en realidad el conterón de guama bastante cómodo y pues en general es un rifle maravilloso yo me quedé enamorado de él creo que me lo voy a quedar porque me ha satisfecho al 100% pocas veces me llega un rifle y yo digo wow este rifle está de lujo yo lo había vendido antes sin haberle puesto mucha atención realmente me lo pedían y lo entregaron hasta en diciembre pasado que un amigo en Sonora me prestó su rifle R9 agradezco a Francisco Aranda si me está viendo por acá en calibre 4.5 y quedé boquiabierto porque podía hacer tiros hasta 60 70 90 metros hice un tiro efectivo a una liebre y quedó fulminada con un tiro en la cabeza ahora este está en 5.5 vamos a ver la precisión vamos a ver la velocidad yo estimo que en 5.5 esté trabajando por los 650 pies por segundo vamos a revisarlo desarmé el rifle para limpiarlo y las tripas del rifle son realmente asombrosas igual todo, todo, todo todo es fino en este rifle asombroso realmente vamos a ver cómo se comportan en la precisión y en la velocidad pues que más les puedo decir del rifle ahorita también lo vamos a pesar para que veamos cuánto está pesando exactamente su amartillado es sencillo suave se activó el seguro ya estoy listo para tirar y simplemente apuntar y disparar manual muy muy bien balanceado el rifle en verdad es una joya creo que me estoy enamorando de él aquí estamos en la ceremonia del pesaje del Weiruch HW-195 y con la mira instalada pesa 3 kilos con 810 gramos pues está bastante cargable muy buen peso y vamos también a ver la medida total del rifle en total mide un metro con 7 centímetros como pueden ver es un rifle cortito manual manuable ligero pues fácil de transportar en la monteada puedes tirar a pulso o en apoyo y vamos a ver ahora la precisión para ver cómo se nos comporta este riflito Weiruch HW-95 vamos a hacer los tiros de precisión voy a hacer 10 tiros buscando pegar a la parte central de la silueta en total son 15 metros de distancia los que tengo y voy a usar Diabolo JSB de 15.89 granos a ver cómo se comporta en precisión el Weiruch HW-95 como pueden ver es un grupo asombrosamente bueno vamos a medirlo pues prácticamente un tiro sobre otro a una distancia de 15 metros con los Diabolo JSB de 15.89 granos pues un grupo de menos de un centímetro de centro a centro excelente realmente hay que probarlo a más distancia ya ha tirado con él a más distancia y se sigue comportando muy muy bien ahora vamos a ver la prueba de velocidad para ver qué tan consistente es la velocidad de disparo que por ese grupo pues es prácticamente la misma velocidad tiro con tiro vamos a ver la prueba de cronógrafo y luego sacaremos conclusiones sobre el Weiruch HW95 HW95 bien amigos vamos a hacer la prueba de velocidad del Weiruch HW95 en calibre de 5.5 y voy a ocupar 5 tiros con los Diabolos Domain de 16 granos y después 5 tiros con los Diabolos Pro Magnum para sacar un promedio veamos cómo se comporta en velocidad yo estimo que esté trabajando por los 550 o 580 pies por segundo 583 579 579.3 este fue muy para abajo 557 porque sentí que el diablo entró muy flojo 585 y vamos ahora con los Pro Magnum también son de 16 granos muchas veces un diseño diferente hace que cambie la velocidad veamos cómo se comporta 567 fue más lento 575 575 muy parejito 576 579 y el último tiro 564 como pudimos darnos cuenta es muy constante en la velocidad cuando el Diabolo entra justo unos Diabolos entraron flojones y bajó la velocidad pero pues para un rifle de 16 Joule está perfecto compensa mucho la precisión ya vimos el video de precisión y realmente hace muy bien el trabajo el Weiruch HW95 que tal amigos como les pareció el Weiruch HW95 yo quedé maravillado con su desempeño muy buena velocidad para un calibre de 5.5 rifles de resorte una precisión como les dije al principio que da miedo un rifle buenísimo realmente con la palabra buenísimo me estoy quedando corto si quisiera describirlo muy recomendable hacerse de un rifle de estos creo que también como les dije en un principio vale cada centavo que pagamos por él nos va a dar mucha satisfacción por su precisión podemos ocuparlo para tiro a siluetas a corta distancia mediana y a larga distancia y también para la cacería de especies pequeñas o control de plagas les agradezco muchísimo su atención les encargo que compartan el video que le den like que dejen un comentario si tienen algo que comentar y al final del video aparecen mis datos de contacto por si les interesa alguna pieza del Weiruch HW195 en el calibre de su elección muchas gracias